Haz que yo sepa pronto tu mundo interior Hazme parar el tiempo que mueve a los dos Deja que sea un respiro hasta que seas tú En mis abrazos presa para no separarnos más Yo querré que mi viaje de gran vagabundo fuese hasta el fin Y así convertir en respiro los mismos momentos Anhelados, ansiados de unir nuestros cuerpos Quiero que sea un respiro de este mutuo amor Para que nunca muera, darnos calor Deja que sea un respiro hasta que seas tú En mis abrazos presa para no separarnos más Yo querré que mi viaje de gran vagabundo fuese hasta el fin Y así convertir en respiro los mismos momentos Anhelados, ansiados de unir nuestros cuerpos Y así convertir en respiro la suave canción Que consigue alejarnos de nuestros recuerdos Quiero que sea un respiro de este mutuo amor Para que nunca muera, darnos calor Deja que sea un respiro hasta que seas tú En mis abrazos presa para no separarnos más ¡Gracias!